La doctora Pablo Melegati que nos hizo un pedido de hacer un mural con el objetivo de apoyar la difusión de la Semana Nacional de la Miel. Y bueno, estamos muy entusiasmados trabajando, se hizo un boceto, lo hicimos de manera conjunta. La idea que tiene el boceto es mostrar lo importante que es la calidad de la vegetación para la polinización, para el trabajo de las abejas, que si bien que una abeja existe porque hay una flor. Y bueno, aparte lo rico del proceso para el taller no fue solo hacer el mural, sino todo lo que aprendimos de esta temática. No sabíamos que el 75% de los alimentos que nosotros consumimos dependen de la polinización de las abejas. Así que bueno, estamos muy contentos trabajando. ¿Aproximadamente cuántas personas trabajan en este mural? El taller de Mosaico asisten entre 45 y 50 personas todos los viernes. Así que todas se han sumado al trabajo según la disponibilidad de horario. Pero el viernes ya vamos a estar, calculo que todas, alrededor de 40 personas, que son alumnos del taller, instalando el mural y viendo qué darán detalles para la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!